Y ya estamos aquí de regreso en Conciencia Planetaria con Aini Inti, pues estamos empezando el año, estamos empezando el año 2015 con una renovada energía, estamos hablando de masajes, de cómo cambiar la energía, de cómo mover la energía, y bueno, para esto está también aquí, bueno, durante el corte estábamos aquí risa y risa, y la risa es también una forma de estar masajeando el cuerpo y estar acariciando el alma, ¿sí o no? Porque cuántos, 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 cuántos músculos se mueven cuando estás riendo, cuántas calorías además estás quemando cuando estás riendo, o sea, la gente que está preocupada por, por, por todo lo que se comieron. Puede liberar energía riéndose mucho, bueno, sí hay, está el yoga de la risa, está el yoga de la risa, y sí, efectivamente liberas energía, ¿no? Y se mueve, se mueven muchos músculos, pero también ayuda mucho a fortalecer el diafragma y la respiración, lo que es la risa, y bueno, le comentaba a Eni que hay muchos pacientes que durante el masaje, en ciertas partes que empiezas a abrir y que se empieza a liberar, empiezan a liberarlo en forma de risa, ¿no? Bueno, hay unos que lloran, otros que como que suspiran, pero últimamente ha habido unos que empiezan a reírse. ¿Ah, sí? Y ya, sí, sí, después se sienten muy renovados. Yo, yo me imagino que sí. Y bueno, vamos ahora a presentar a nuestra otra invitada que es Norma Larrauri. Hola, Normita, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Pues encantadísima que estés aquí, porque, bueno, a Norma la conozco de hace un buen tiempo, cuando estaba yo iniciando mi camino, llevaba poco tiempo, y realmente cuando fue mi primer viaje a Perú, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En nuestro primer viaje a Perú. Sí. Entonces, ya la conozco de un buen rato, y ella también da unos masajes súper profesionales, nos vas a contar aquí qué tipo de masajes, cuéntanos. Sí, este, bueno, yo doy principalmente masajes descontracturantes. Regularmente la gente se estresa en la oficina, en el tráfico, por la postura, y terminan con el cuello deshecho. A veces piensan que es el cuello, pero ya conforme vas conociendo a la persona, vas viendo y vas determinando en dónde es el dolor, porque a veces realmente no es en el cuello. Se refleja en el cuello, pero a veces es las lumbares, puede ser también por la mala postura en las oficinas. En las oficinas ya ves que no tienen la oportunidad de moverse. No. Y están con el mouse y las manos. Un lugar importante para masajear son las manos. Y mucha gente, o sea, ni siquiera se lo imagina, ¿no? Y es una parte que siempre se contractura cuando trabajan mucho en computadora. Con el mouse, sí. Sí, ese dolorcito que les empieza a dar y luego ya les duele acá. Y luego dicen que el cuello, que el hombro se les, como que se les va. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, por eso. O sea, el dolor viene en la mano. Se refleja hasta el cuello. Y por eso muchas veces dicen que el dolor es en el cuello. Perdón. Cuando es en la mano, ¿no? Realmente. Sí. Qué padre. Qué más, qué más, qué otro tipo de masajes. Doy masajes relajantes, masajes reductivos. Ajá. Ya escucharon. Sí, masajes, este, doy hidroterapia, doy aromaterapia. Utilizas también la obsidiana. También. Yo te he visto, yo te he visto. Sí, los masajes con piedras calientes, ay, son una delicia. Ajá. Y además te liberan de todas esas energías densas que se van acumulando por estrés, trabajo, etcétera, ¿no? Para este inicio de año, como qué tipo de masajes podrían ser como los más efectivos. Bueno, en inicio de año regularmente la gente empieza con los reductivos. Ajá. No estaba equivocada. Ajá. Ok. Sí. Con los reductivos porque después de la cena del veinticuatro, la cena del treinta y uno. Las posadas. Las posadas. La rosca. Y faltan los tamales del dos de febrero. Ajá. Ajá. Pero hay que cerrar un poco la boca antes de. Sí. Sí, lo que pasa es que, mira, estás conviviendo en familia, con amigos. Ajá. Y es imposible. A gente que hace mucho que no los ves también. Sí. Y es imposible que, pues, no convivas y no te dé hambre, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces, en principio de año siempre es reductivo. Ajá. Y a final de años los descontracturantes. Ajá. Sí, mucha gente tiene descontracturantes. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo en oficinas. Ajá. Trabajo en grupo de expansión y en otros en dando masaje shiatsu de quince minutos a gente que trabaja en oficinas. Y efectivamente, por ejemplo, los diseñadores que trabajan mucho con el lápiz, ¿no? De la computadora y así. Tienen todo, toda la cadenita desde la mano hasta el cuello, los brazos llegan muy, muy pesados de los brazos. Sí. Y vas viendo como cada, por ejemplo, los editores, ¿no? Que cargan tanta responsabilidad, tienen también toda la espalda así súper, súper contracturada. Ajá. Entonces, por ejemplo, esos masajes de quince minutos se les da una vez a la semana y ha ayudado a como darles contención. Claro. En todo este tipo de. Pero eso es, por ejemplo, eso debería haber en todas las oficinas. Seguro. No, no lo hay en todas las oficinas. Hay empresas que apapachan mucho a sus, a sus empleados y otros que, bueno, ni al caso, pero, pero esos quince minutos yo creo que. Pero es que es súper real los problemas que conlleva estar sentado y trabajando en una oficina. O sea, todas las, las tensiones, el no moverse, el que luego agarran vicios de cómo se sientan, ¿no? Ah, sí. Se recargan aquí con el mouse acá, la pierna cruzada. Es malísimo cruzar la pierna. Sí. Las mujeres agarran bastante la pierna. Los tacones también. También. Mucho del código de oficina. Lástiman muchísimo las lumbares, la cadera. Se tuercen los tobillos. Entonces, sí necesitan mucho, mucho ese tipo de, así, el apapacho del masaje. Sí. Para poder como darles un poco de respiro a tanto estrés, ¿no? Y tanta poca movilidad que tienen tanto en su vida y en su tiempo. Sí. Sí, realmente sí hay que, pues hay que aprovecharlo todo, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden decir? Ahorita se me vino a la mente. Eh, ¿qué me pueden decir de los masajes para después de dar a luz? Uy, son muy buenos. Muy, muy buenos. Sí. ¿Algo en específico como...? Para empezar, la madre se lleva nueve meses estresada, porque no, hay ocasiones que no saben cómo va a hacer su parto, ¿no? Porque todas son diferentes, incluso hasta personas que han tenido dos, tres hijos, cada uno de ellos ha sido diferente el parto. Entonces, eso inconscientemente muchas veces les estresa, porque no saben qué va a pasar, ¿no? Tienen el miedito. Sí, sí. Y después del parto, un masaje relajante las deja. Bien, bien. Pero bien, bien, bien. Qué bien. Sí, es muy importante. Todos los cambios que pasa en el cuerpo de la mujer y emocionalmente es un viaje. Ser madre es un viaje desde el principio. Para toda tu vida. Dejan de dormir. Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo he estado últimamente estudiando mucho esta relación de la madre con el bebé adentro y cómo toda la fisioquímica, ¿no? Que hay en todo eso y cómo se mueve la columna vertebral, la cadera, cómo empieza a abrirse, ¿no? Y por ejemplo, hay muchos problemas ahorita de mujeres que no arrancan su trabajo de parto nunca. Ay, sí, nos tocó una. Es muy importante, el masaje es muy importante durante el embarazo porque ayuda a ir abriendo como este nacer como madre, ¿no? Y a la vez ya después de que nace el niño y es toda esta apertura de la cadera, todo lo que conlleva parir, ¿no? Que bien nos decía la abuelita Angelita, es como el paso de la muerte, decía, ¿no? Ahí es una experiencia muy fuerte. Lo importante, por ejemplo, el masaje maya es, y nos decía la abuela también, es cerrar cadera. Cerrar cadera, cerrar espalda. El temazcal es muy bueno para después, para sacar el frío si es que entró, para que la vejiga quede en su lugar, ¿no? Y también para que tengas una experiencia del puerperio y la lactancia que es un periodo muy, como que se extiende, ¿no? Porque parir no es solo parir un hijo, sino tú naces como madre y no naces sabiéndolo todo, ¿no? Entonces esa parte, esos primeros meses en que se hace el vínculo a través de la lactancia y a través de toda tu nueva vida con tu hijo, naces tú también como madre y necesitas también como esa contención para poder dar. Ok. Porque dar no es... Entonces también, también recomiendan los, los masajes para después de dar. Claro. Vente, Juan Carlos. Ya llegó otro amigo aquí que nos va a hablar de masajes. Vamos a hacernos para acá. Mira, ya estamos aquí toda la familia. Y este... Juan Carlos Morby, ya lo conocen. Hola. Hola, ¿qué tal? Y Juan Carlos también, cuéntanos de otro tipo de masajes. Te vamos a decir de cuáles han hablado ellas. Hablado de... De bueno, drenaje linfático, drenaje linfático, ayurveda. Piedras calientes, piedras calientes. Reductivo. Reductivo. Relajante. Relajante. Pues yo me enfoco más en lo que es el Shatsu de silla. Es como mi mercado principal en oficinas, en corporativos, donde la gente está muy estresada y requiere un servicio corto de 15 a 20 minutos. Entonces, pues sí se involucran todos estos sentimientos espirituales, místicos, energéticos de traer una buena vibración. Como terapeuta, pues tienes que estar en un buen nivel, ¿no? Para poder sanar. Dar. Para poder dar. Entonces, es un trabajo muy bonito. Yo siento que en América Latina cada vez está tomando más fuerza todo este tipo de terapias corporales, más allá de lo comercial, que es lo que estaba establecido, pero ahora con toda esta corriente energética que viene viviendo el universo, ya es sin duda una herramienta para seguir generando y despertando conciencia, ¿no? Que tanto nos hace falta por, bueno, también por todo, por todo lo nocivo que tenemos en la sociedad. Sí, está, por ejemplo, ojalá que este programa lo vean, lo voy a, lo voy a pasar ahí a sitios donde, donde puedan escucharme empresarios, porque de verdad en una oficina, qué padre sería que 15 minutos te dieran un masaje así de, despierta o, bueno, o relájate un poco. Hay empresas, yo estaba platicando, les comentaba yo que estaba con la familia y bueno, tengo ahí un primo que me estaba contando de cómo en empresas, este, que cómo apapachen realmente a sus, a sus, a sus genios, ¿no? Incluso las paredes, por ejemplo, las paredes son de esas que puedes pintar. Si va caminando un ingeniero y se le ocurre en ese momento la respuesta o la forma de crear algo, lo pueden escribir en el, en la pared del pasillo y ya no voy al barrio, ya lo, ya, ya lo recuperan, pero, y les, les ponen, por ejemplo, este, juegos incluso, como para que se desestresen y demás. Es mucha la exigencia, pero creo que de esa manera la productividad es mayor, ¿no? Cuando apapaches a la gente, la productividad es mayor. Entonces, eso, eso, mira, eso lo vemos en oficinas, en el campo laboral, pero también lo ves en la vida, cotidiana, ¿no? Cuando tú das energía, es cuando recibes energía. Así funciona la reciprocidad del AIMI. Es como muy impresionante porque cuando, a veces, cuando haces las cuentas de personas que trabajan nueve horas diarias, realmente la mayor parte de su vida y de sus vínculos están delimitados por su contexto laboral, ¿no? En un contexto laboral no tienes la misma soltura con respecto a tu vida social, ¿no? Hay ciertos códigos, ciertas tensiones que se tienen que sobrellevar, por ejemplo, llegan muchas personas a los masajes que yo doy en oficina, que llegan súper contracturados, tal vez no necesariamente porque pasaron cinco horas sentados, sino porque vienen de una junta, ¿no? Y en las juntas es como el caldo de cultivo así de poder contra poder, o bueno, diferentes cosas para resolver problemas, como tengo que vender dos millones de dólares en publicidad al año, ¿no? Como le hago, ¿no? O sea, problemas que los traen así, ¿no? Y todo eso permea todos sus demás contextos de vida, su vida privada, su vida con pareja, su vida con sus hijos. Entonces, regresar a un espacio, aunque sea por quince o veinte minutos, en el cual quítate los tacones, no hay problema, ¿no? Aquí no hay ningún código, recuéstate, no tenemos que hablar nada, si quieres, puedes hablar, puedes comentar. Realmente lo que uno hace es darle un poquito como de espacio a que su cuerpo suelte, suelte todas esas tensiones y pueda volver. ¿Les toca incluso que como que se desahogan con ustedes? Sí. 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 Las cuentan sus penas. Sí. Es que sí, a mí, por ejemplo, llevo casi cinco años trabajando en una oficina pequeña, como de veinte personas, terminan entrando, o sea, en un proceso terapéutico, por más que son quince a veinte minutos, como es una constancia y los te van conociendo y tú los vas conociendo, sí se vuelve una dinámica como de terapia de grupo, así como de contención. Es muy interesante, a mí, bueno, me gusta mucho también mi trabajo, porque es muy, contactas con una parte muy sin velo, ¿no? O sin código con las personas, ¿no? Y de mucho respeto también, porque estás ahí para ayudar o para dar, ¿no? Entonces la gente termina también volcando en ti cierta confianza, ¿no? Con la confianza de que lo vas a asustar. Me explico que no lo traes cargando, que no eres parte de esa situación. Y entonces entran como en procesos terapéuticos ya en un tiempo de cosas muy profundas, ¿no? Donde ya no es solo el masaje, sino tu compañía, ¿no? Porque también como terapeutas que somos, somos acompañantes, ¿no? De los procesos de las personas. Claro, claro, claro. Bueno, pues, este movimiento de energía, y por la razón por la cual está aquí también nuestro amigo Daniel, a ti como artista, él es artista, ¿a ti como artista te ha ayudado? ¿De qué forma te ha ayudado el masaje? Como artista, yo hace muchas performances. Para mí, la performance es un cambio de energía entre el artista y los otros. O para mí, cuando estaba en el colegio y escuela de arte, o sea, mucha atención sobre las palabras, el discurso, la teoría, pero no mucho sobre la física. O para mí, cuando estaba más joven, no hay, no hacía masajes, o después de, o hace cinco años, había crisis artística, o empecé a hacer los masajes, y para mí estaba muy, hay un poder increíble, porque estaba un cambio de energía física, que desbloquea, que desbloquea las acciones mentales artísticas. O para mí, esa conexión entre el mundo cerebral, el mundo físico, es muy importante. en el mundo occidental, hay mucha atención sobre el cerebral, la cabeza, pero no en el físico. Claro. O para mí, nada. Ha ayudado como a conectar esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con bailarines, ¿no? Como buscando también esta conexión, ¿no? Con el, con el ser artístico, ¿no? Y la soltura artística, ¿no? Porque también manejan muchísimo estrés, y también trabajan mucho con el físico. Incluso mi maestra, bueno, que fue mi maestra y que yo la venero mucho, Socorro Rocha, ¿no? Llevó una carrerita como de danza, ¿no? Entonces nos hablaba mucho, ¿no? De todas estas situaciones que hacen, por ejemplo, los bailarines, o en este caso, el performance, ¿no? Como trabajas mucho energía, tanto emocional, cerebral, del discurso que tienes que decir, de lo que tienes que representar también con el cuerpo, me parece que el masaje se conecta súper bien para poder darles a ellos como la soltura de ir hacia, hacia el, como el público, ¿no? Y que fluya la energía. Sí, para mí, el performance, el masaje, el dance, todo es una transformación de energía, el cambio de energía. Moverla. Estaba en un taller de danza, estamos en los grupos de dos, tenemos que comunicar nuestras convicciones sin palabras, estas acciones estaban como el mensaje, estaba muy intenso, intenso, emocional, pero sin palabras, sin discurso, sin teoría. Solamente la expresión corporal. El tacto también. Para mí estaba muy fuerte como experiencia. Guau, pues muy bien. Este programa ha estado muy interesante, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por tu magia aquí. Gracias por estar aquí. Y por último, ya aprovechando que están aquí los expertos, díganos o descríbanos un masaje así, como lo estuvimos manejando todo el programa, ¿no? Como para esta época del año. Para esta época del año. Que quieren desintoxicarse, bajar de peso, algunos quieren como activarse y enfocar para los proyectos, para empezar nuevas cosas y demás, que es mi caso. Entonces, así como que, ¿qué podrían recomendar? Pues uno es época de frío, ¿no? Entonces, ayuda mucho ciertos masajes calientes, ¿no? Para poder como irle soltando también la flojera, ¿no? La pesadez del invierno, donde todo se hace chiquito, chiquito, chiquito y también estás como más en contacto con los tuyos. Para poder ir saliendo o para mantenerte ahí calientito, un masaje con aceite o un masaje en los pies, por ejemplo, que te ayuda a relajar el sistema nervioso central. Ya si quieres activarte, puedes hacer un shiatsu un poco más movidito o una ayurveda también. Ok, muy bien. ¿En dónde te pueden encontrar, Sayil? Ah, bueno. Datos, datos, por favor. Mi teléfono lo tiene ahí, es el 5540197210, o mi Facebook, Las Manos de Sayil. Yo, domingo y lunes, estoy dando terapia cerca del metro Chilpan 5, en Culiacán 52, en el consultorio 4, previa cita. Estoy también en Naucalpan los sábados, y bueno, martes y jueves trabajo también a domicilio. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí tienen a Sayil. Norma. Bueno, pues, para empezar bien el año, moldear el cuerpo, es un masaje reductivo, ¿no?, que también te aporta mucha energía y te da vitalidad. Y bueno. Transforma. Te sientes más ligerita. Transforma. 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 Transforma la Navidad. Transforma totalmente. Sí. Y bueno, si te quieres relajar, uno de piedras calientes es maravilloso, es la cosa más deliciosa. Que claro, bueno, entras en reciprocidad, ¿no?, tú das y la persona te da. Dejar de comer en exceso, porque, digo, luego quieren bajar de peso. Pero comiéndolos al mismo. Comiéndolos al mismo. Es un poco imposible, ¿no? O sea, hay que poner cada uno de nuestra parte. Exactamente. ¿Y dónde te encuentras? Ah, mira, mi celular es 04455-2109-3110 y me pueden encontrar los 365 días del año. Bueno, tengo mis vacaciones, ¿no?, pero... Y también necesito sus masajes. Exactamente, sí, este, en ese número yo trabajo a domicilio, me muevo más a domicilio, es más práctico muchas veces para las personas. Voy a cualquier parte de la Ciudad de México, a veces a Toluca, pero sí, en donde me llamen ahí estoy. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Juan Carlos. Pues, este, yo me concentro mucho en las oficinas, en los corporativos. Ajá. Creo que es el lugar, es un, bueno, obviamente en consultorio holístico es hermoso trabajar en Cancún, en Playa del Carmen, en Los Cabos, este ambiente de, bueno, con el mar, pues, divino, ¿no? Ajá. Pero bueno, quizá vemos acá personas que necesita la ciudad, ¿no? Entonces, yo ofrezco mi servicio para los ejecutivos que están en su oficina estresados, como ya comentó Abasai. Creo que es ideal, el masaje te abre, te abre todos los chakras, de tal manera que las luchas de poder que tenemos en todos los ámbitos sociales de nuestra ciudad y de nuestro país, es una gran herramienta que pueden utilizar a su favor para liberar todas estas tensiones, para aplacar al ego. Bueno, si así lo entendieran todos los empresarios y los directores de recursos humanos, que son miles de empresas, ¿no? Seguramente habría mejor, mejor nivel energético, habría gente más feliz y, bueno, o no olvidar que el masaje es un arte y es una profesión muy delicada, muy profesional, que, insisto, a veces no se le da ese valor tan importante que tiene y puede ayudar tanto como en un caso de una mujer o un hombre que hayan sido abusados sexualmente en su infancia. Pues, quizá es un arte que te da ese primer paso para liberar todo ese sufrimiento, ese dolor emocional en casos muy extremos, ¿no? Me fui a un caso muy radical y muy extremo, sin embargo es real. Claro. Y, bueno, pues, ojalá que siga surgiendo más terapeutas también. ¿Y en dónde te pueden encontrar? Mi teléfono es 044-55-2043-0362 y mi correo es shatsu-chair-m-hotmail.com Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar este año, pues, renovando la energía. La próxima semana tenemos un programa interesante. Les quiero decir yo también que tengo el retiro el 23, 24 y 25 de enero en el Bosque Encantado, que es rumbo a Gilotzingo, hay temas cal, meditación en tipi, ceremonias, hospedaje en cabañas, recorrido por el bosque, que más hay el taller de tinturas, obviamente, y bueno, todo eso en estos tres días, bueno, poquito menos, porque nos vamos a las 5 de la tarde, 6, 7 de la, 6 de la tarde, salimos de aquí de la Condesa, nos vamos al bosque, hacemos nuestra primera ceremonia ahí, y al día siguiente iniciamos con un temazcalito. Entonces, se pone muy rica allá el trabajo, la cosa, la conexión y demás. Hay fotografías ahí en el Facebook, vayan, anótense, les va a encantar, se van a enamorar de ese bosque, como yo me enamoré desde la primera vez. Y bueno, pues, los espero ahí. Tengo también ahí en el Facebook las fotografías, las tinturas, cinturas madres, es esencia de las plantas, y bueno, son, realmente son magia del bosque. En dos horas, o sea, si tenías gripa, te sientes muchísimo mejor, y ya después te vas tomando las tinturas, y excelente. Para golpes, también lo he usado en mí, en mi familia, y bueno, la gente que lo ha adquirido igual, tienen ahí como, oye, este, me encantó, ya no tengo gripa, y ven que es época de gripa, y van como recomendando, más gracias a la gente que los probó. Y, o sea, ahí ven las talas también, y para Matlán, tengo también en enero, ahorita en enero, a ver si se arma, para que también incluyamos ahí masajes, y entonces ahí les comento, y para que vayan, y también va a haber ahí temazcal, entonces, fíjense que ahí en Matlán planeo, como el próximo año, este, este, bueno, más bien este año que ya inició, ir una vez, por lo menos al mes, a hacer un temazcalito. Pues, anótense, anótense, y ahí, y ahí vamos a ver, tú que fuiste a un temazcal hecho con, con, con carrizos, me decías, ¿no? Sí. Son raros esos temazcales, no hay muchos, yo, una vez solamente aquí en México he visto uno, que es totalmente hecho de carrizos, y son muy, muy ricos, como muy suavecitos, como muy rico, muy rico, o sea, suave, no sé, puede haber unos temazcales ahí fuertisísimos, pero, no sé, es una, es una medicina como ahí, como bien rica, y es un, tiene una magia eso, de los temazcales hechos de carrizos, en fin, pues la próxima semana nos vemos, muchísimas gracias, esto fue Conciencia Planetaria con Aini Inti, hazlo todo con amor y con voluntad. Adiós.